Lo más bonito es el poder tener una visión que te trascende a ti mismo, ves que se contagian otras personas y esas personas les llena y ves que realmente les motiva y creas sonrisas realmente trabajando juntos, haciendo cosas. Ese es nuestro pequeño granito de arena en el que estamos, llevamos un añito y medio de vida y iremos creciendo cada vez más en que las soluciones que hagamos cada vez sean más rompeduras. Mi abuelo era pintor, entonces yo recuerdo los fines de semana estar ahí con mi abuelo y mi abuelo pintando. También recuerdo los fines de semana mi padre es budista, montó el primer centro budista por ejemplo en Madrid. Es decir, es tal pérdida de tiempo, es decir, no se puede hacer algo de una manera. Aprende, aprende si se puede hacer de esa manera o no, ¿sabes? Sí. Pruébalo o no. Yo creo que el mundo está cambiando. Ahora mismo estamos en una etapa en la que es el mundo para perfiles híbridos, nosotros lo llamamos unicornios. Lo diría a mí mismo si tuvieramos menos años, es que el mundo ahora mismo cuantas más cosas sepas. Hugo, ¿quieres ser un niño dentro de Toysaras? Vente conmigo y líémosla juntos. Pues yo nací en Madrid, pero la mitad de mi familia son vascos y la otra mitad son catalanes. Siempre me ha divertido desde pequeño, yo creo, romper un poco el status quo. Zonas, proyectos y luego la encuesta. Decías lo que decías, no te equivocas. Leonardo da Vinci era un unicornio. Esto no es muy bueno, vamos. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video